Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Muy bien, las disculpas por haber estado tardecito, pero estábamos todavía en el cierre de otro que el cual vamos terminando y pues teníamos que dar ahí las partidas. Bien, damos comienzo entonces, ¿verdad? Voy a compartirles el material que vamos a utilizar. Ahí el tiempo, no se preocupe. Si no, 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 no. Gracias. 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 Laura. Gracias. De la ley. Gracias. guys, creo Mario está en mi pantalla la de la presentación. ¿Fue verestry si tienes que la presentación? para restringir, ¿verdad? La manipulación de los datos, ¿verdad? En un dado caso que nosotros tengamos que compartir nuestro equipo informático con otros usuarios, ¿verdad? Se puede dar el caso, ¿sí? Hay empresas, ¿verdad? Donde tal vez algunas personas que elaboran en un turno utilizan un tipo de dispositivo y pues en otro turno pues hay una rotación y lo utilizan pues otras personas. Se puede dar algún caso de que tal vez usted deje sus archivos, sus libros de cálculo en el escritorio, en documentos y venga un curioso por ahí, ¿verdad? Quiere revisar qué es lo que usted tiene. O algún dato que usted tenga, ¿verdad? El cual no sea que usted no quiera, ¿verdad? Que lo abran o que puedan visualizar qué es lo que contiene. Entonces es ahí donde usted puede proteger un archivo, asignar una contraseña. O en caso de que logren abrirle su libro, ¿verdad? También puede proteger el contenido de las hojas. Entonces esto lo vamos a realizar, ¿verdad? Mediante el procedimiento correspondiente. Aquí usted, ¿verdad? Si usted se fija, ¿verdad? Tenemos la protección y la seguridad en Excel. Dice que Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo de lectura a un libro que esté protegido, que esté protegiendo a una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema, ¿verdad? Vamos a revisar algunas diversas maneras de poder asignar lo que es la parte de la protección a las hojas de cálculo o al mismo archivo de Excel. Ahora bien, aquí hemos colocado una pequeña advertencia. Si olvida, si pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Al menos hasta donde está mi conocimiento, pues no hemos podido lograr cifrar, ¿verdad? El proceso para poder recuperarla. Aquí no hay como en los correos o en los celulares, ¿verdad? O en otros dispositivos que usted puede agregar una pregunta de recuperación, ¿verdad? O una respuesta de recuperación en caso de que usted pierda o olvide la contraseña. No está dentro de lo que es la configuración en sí en la asignación de contraseña. Dice, no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con otra contraseña, esto sea seguro. Son advertencias que Excel me está dando. No es seguro, ¿verdad? No debemos asumir que así va a ser. Debe pensar dos veces antes de distribuir los libros de Excel que contengan información personal, como números de tarjeta de crédito, número de seguro social, la identificación de empleados, etc. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad, simplemente impide, ojo, la protección de hoja de cálculo impide, ¿sí? O no está pensada como una característica de seguridad. Porque lo que hace es impedir que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas. Es decir, usted puede tener el libro y la hoja 1 puede estar bloqueada. ¿Para qué? Para que otro usuario no pueda borrar celdas, modificar celdas, cambiar el formato o la presentación de las celdas. Ah, pero mire, puedo ver el contenido de la hoja 1 y ahí puedo escribir, perdón, el contenido de la hoja 2 y ahí puedo escribir, sí. Sí lo permite. ¿Por qué? Porque usted puede asignar ciertas contraseñas a ciertas áreas del libro. Ya sea una contraseña de escritura, una contraseña de apertura del libro, la protección de las hojas de cálculo para no poder borrar, cambiar el nombre a las hojas de cálculo, etc. ¿Cómo realizamos ese procedimiento? Si lo hacemos mediante el menú inicio, dentro de lo que es el menú archivo, perdón, menú archivo, información, proteger libro. Aquí usted puede, ¿verdad?, a realizar los procedimientos que voy mencionando. Cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Proteger la hoja actual. Proteger la estructura del libro. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ahí usted lo determina. Bien, vamos entonces a la parte práctica. Ahí les compartí el archivo. Para hacer el ejemplo, ¿verdad?, simplemente compartí este documento. Gracias. 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 Igual concatenar, igual concatenar y vamos a seleccionar el nombre, el apellido materno, el apellido paterno y el apellido materno. Cero paréntesis y entra. Ok, eso nada más, ¿verdad? Por cuestión del ejercicio. Ahora, mire, Denise, pero ahí aparece José Antonio, Méndez Báez, ¿verdad? Mendoza Báez, Pilar Romero, que se muestra pues todo unido. Aquí, ¿verdad? Tendríamos nosotros que agregar, si se recuerdan, agregar las comillas, mire, para ir separando. ¿Cheque? Aquí del nombre, después del punticoma, agregué comillas. Después de este punticoma, voy a agregar también comillas, punticoma. Ahora sí, mire. O sea, después del nombre, agregué comillas, punticoma. Perdón, punticoma, comillas, espacio, comillas, punticoma. Revísenlo, por favor. Vaya, muy bien. Vamos entonces, ¿verdad? Asignar la contraseña, archivo, información, y aquí está la opción. Mira, proteger libro. La estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados, como ver, agregar o eliminar hojas. Mira, voy a seleccionar, cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el archivo. Voy a hacer un clic acá, y si usted observa mi pantalla, o lo está haciendo al otro lado, dice, precaución. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documento. Bien, vamos a colocar entonces una contraseña. Yo le voy a poner un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si usted se fija, en ningún momento hay algún apartado que me indique, mire, este, desea colocar alguna pregunta de recuperación, alguna respuesta, o desea asignar alguna pregunta en la cual usted después pueda recuperar el archivo en caso de, no. No, no la pide. En ningún momento me lo está, este, indicando. Entonces, este, es importante, ¿verdad?, hacer una lista de posibles contraseñas que yo voy a utilizar, o tener una libreta, o, 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 colocar, ¿verdad?, en un espacio, la posible contraseña que haya utilizado, pues, para dicho archivo. Aceptar, ahora le pide repetir la contraseña y la precaución o la advertencia se la dice la caja de diálogo. Si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que la guarde en una lista y sus nombres de documento que corresponden en un lugar seguro. ¿Por qué razón? En caso de que usted tenga varios archivos y a los diversos archivos, a cada uno de ellos le asignan una contraseña diferente, al menos coloque el nombre del archivo y a la par la contraseña. Archivo 2, contraseña. Archivo 3, contraseña, etc. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Y ahí está, ¿verdad? Ahora lo voy a guardar nuevamente. Pues yo acá lo tenía en semana 3. Guárdelo. Me pregunta que si desea confirmar. Le voy a decir que sí, porque lo tenía grabado. Hágame el favor, cierre el documento, vuelva a abrirlo y me comenta por favor. Comentarios, ¿qué sucedió? Si ya guardó el archivo, perdón, primero si ha sido la contraseña, si ya guardó, si cerró, actualizó el documento, que observa. Sí, a mí sí me pidió la contraseña para atrás. Muy bien, gracias. A mí también me puso, ¿no? Sí, gracias. Lo acabo de abrir. Muy bien. Gracias por el comentario, ¿verdad? Entonces, sí, le pide, ¿verdad? Este, el, el, la contraseña en sí. Entonces, sí, ¿verdad? Enfatizo en ese punto. Tener una lista de contraseñas, ¿verdad? En caso de que usted, pues, le puede dar, ¿verdad? Somos humanos y en un momento dado, pues, podemos olvidar las cosas. Se puede dar el, el fenómeno, ¿verdad? De olvido. Entonces, tener ahí un apartado de, eh, las contraseñas utilizadas. Bien, voy a volver a compartir. Va, esto es en el caso de la contraseña de apertura, ¿verdad? Pide la contraseña, me dice Ana, muchas gracias. Esto es en cuanto a la contraseña de apertura. Va, muy bien. Tenemos en este caso, ¿verdad? La hoja de cálculo que se llama concatenar. Voy a, este, agregar una nueva hoja. Yo creo que está protegida. Me voy a ir al menú vista. Perdón, revisar. Aquí está, mire. Revisar. Y vea, tengo proteger hoja, proteger libro. Este libro está protegido, ¿sí? Clic derecho. Perdón, voy a hacer clic sobre él y me dice desproteger libro. Un, dos, tres, cuatro. Uy, no es eso. Es lo malo, miren. Un, dos, tres. ¿De acuerdo cuál es? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Desprotéjanlo, por favor, porque ya estaba la plantilla protegida. Ahora, ¿funcionó? Ahí está. Vea que, vea que a un principio no podíamos agregar hojas de cálculo. Agregue dos hojas de cálculo. La contraseña era uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Si nosotros acá protegemos las hojas, mire, voy a hacer nuevamente proteger libro. ¿Qué hace la acción de proteger? Dice, impide, impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro, como mover, eliminar o agregar hojas de cálculo. Se fijó que a un principio no podíamos agregar hojas. No me lo permitía. Entonces, era porque el libro está protegido. Voy a hacer clic en proteger. Mire. ¿Cuál va a ser la contraseña? Un, dos, tres, cuatro. Aceptar. Vuelva a escribir la contraseña. Un, dos, tres, cuatro. Aclaro, esta contraseña no es de apertura. Es contraseña para proteger el libro, para proteger las hojas de cálculo. Ahora bien, ya está protegido. Mire. Puede, puede poner de nuevo como desprotege el libro, por favor. Aquí estoy. Aquí está protegido. Mire, si usted observa, proteger hoja tiene una manera, tiene una forma, una distinta a la de proteger libro. Entonces, haga clic en proteger. Valga la redundancia para desprotegerlo. ¿Cuál contraseña utilice de primero? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Lo desprotegí. Luego insertamos dos. María. Sí, ya pudo. Luego insertamos dos hojas de cálculo. Para que vieran la acción. Ahora lo protege. Al estar protegido, mire, usted no puede, vea, cambiar nombre, mover, no puede asignar un color de etiqueta. Si yo le digo, mire, cámbiale el nombre a la hoja, uno no puede. Ahí le dice, el libro está protegido y no se puede modificar. Mauricio. Gracias. Solo tengo una duda. ¿Cómo fue eso de desprotegerlo solo agregándole un número más? Tengo una pequeña duda con eso. No, lo que pasa es que la plantilla ya estaba, ya tenía la protección. Yo ya se lo había asignado. Por eso les dije, desprotejamos. Pero si usted, por ejemplo, ahorita abre un archivo nuevo, por ejemplo, abra el archivo de ayer, de la clase de anoche. Usted ese archivo, las hojas de cálculo las puede mover, puede cambiar el color, las puede eliminar. Porque todo el libro no está protegido. Este sí, ya estaba. Entonces, lo desprotegimos. ¿Con cuál contraseña? Con la de 1, 2, 3, 4, 5. Para que vieran la acción de desproteger. Ahora les indiqué, inserten dos hojas de cálculo. Luego dije, protejamos, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? De lo que es la acción de desproteger. Y luego, proteger. Entonces, al proteger, si usted se fija, yo quiero hacer clic derecho sobre la hoja 1, cambiar nombre. Mire, no puedo. Están desactivadas. Si yo quiero mover la hoja 1 antes de la hoja de concatenación, mire, tampoco. Cheque. Estas son acciones solo con las hojas de cálculo. Gracias. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? La hoja 2, clic derecho, cambiar nombre, eliminar, insertar, color de etiqueta, ocultar, mostrar. Estas opciones están desactivadas. ¿Estamos? Entonces, aquí, ¿verdad? Repito, porque la plantilla ya iba con la opción de proteger libre. Ahora, yo quiero desproteger. Un, dos, tres, cuatro. Aceptar. ¿Mire? Ahora sí. Hago clic en la hoja 1 y la voy a mover antes de concatenación. Hago doble clic en la hoja 2. Práctica. Pion bajo. Proteger. ¿Sí? Hoja 1, contraseñas. Clic derecho, color de etiqueta. 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 ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas? Bien. Veamos ahora, ¿verdad? Aquí en lo que es la hoja de cálculo que dice contraseñas. Vamos a crear, ¿verdad? Una pequeña tablita, por ejemplo, número, cantidad, precio y total. Voy a colocar acá uno y voy a autorrellenar del uno al cinco. Cantidad diez, cinco, seis, ocho, nueve, precio. Veinticinco, veinte, diez punto cinco, uno punto cuarenta, uno punto quince. Voy a asignarle aquí este, el signo de dólar, el precio y el total. Ahí tenemos ya una pequeña tablita de datos, sencilla. Vamos a decorar. Vamos a crear una fórmula, ¿verdad? La famosa fórmula del total, la cantidad, por el precio. Acá usted puede modificar todo lo que se refiere a la edición de una tabla, asignarle bordes, asignarle color, crear la fórmula. Vea que cuando usted trabaja con tablas de datos y ha asignado fórmulas, usted puede visualizar las fórmulas en cada una de las celdas respectivas. Y esto usted lo ve acá en la barra de fórmula. Ahora bien, vamos a hacer la acción de proteger la hoja. Vea, esta sería la tercera acción. La primera acción fue la asignación de una contraseña de apertura del libro. La segunda contraseña fue para proteger las hojas de cálculo. Para proteger las hojas. Ahora voy a asignar una contraseña para proteger el contenido o la estructura de la hoja de cálculo. Vaya, por si todavía están copiando los datos, los espero. Y ya está. Gracias. Bien, ¿lo tenemos? Ok, entonces estamos acá en la hoja de contraseña, ¿verdad? Vamos a revisar. Mire, y aquí usted tiene la opción de proteger hoja. Que dice, impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros usuarios, ¿verdad? Que otra persona quiera modificar las celdas que están bloqueadas. Ojo, celdas que están bloqueadas o realicen cambios de formato. Bien, entonces yo quiero bloquear las celdas de esta tabla. Mire, voy a seleccionar esta tabla y en las opciones de inicio, formato de celda, en cualquiera de estos tres puntitos, derecho, inferior, de la iconografía, voy a proteger. A la pestaña proteger. No se pueden bloquear o ocultar celdas, a menos que la hoja de cálculo esté protegida, ¿sí? Con una contraseña. O sea, esta acción, aunque esté activa, no se va a ejecutar, a menos que la hoja de cálculo esté protegida con contraseña. Voy a indicar también que oculte. Ahora, es el hecho de activar esta opción de ocultar, quiero recalcar de que no es que se va a desaparecer el contenido. Va, aceptar. Mire, Denise, pero aquí no ha pasado nada, aquí usted pues siempre sigue con el dato, puede modificar y enmainar. Exacto, todavía, ¿no? Falta, porque hay que hacer, para que esos dos chequecitos se funcionen, debo de asignar contraseña tal y como decía el concepto. Entonces, me voy a revisar, proteger hoja, mire, y aquí me indica, contraseña para desproteger la hoja de cálculo, ¿verdad? Aquí yo tengo que proteger la hoja. 1, 2, 3, 4. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo, ¿qué es lo que le va a permitir? Ahí usted va a hacer un chequecito en lo que quiere permitir. Yo aquí no le voy a tocar nada, lo voy a dejar así. Contraseña para desproteger la hoja. Ahí le he asignado. 1, 2, 3, 4. Aceptar. 1, 2, 3, 4. Vuelva a escribir la contraseña para proceder. Mire, acuérdese, tome en cuenta que si usted pierde, olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Aceptar. Dice, se recomienda guardar una lista de las contraseñas, ¿verdad? Y no se está volviendo a dar la advertencia. Aceptar. Vamos a ver, ¿qué observamos? José Alejandro, ¿qué se observa con el resultado? Buenas noches, Lee. Buenas noches. Dígame, ¿qué observa con el resultado, Femi? Lo que hemos aplicado en la hoja de cálculo. Bueno, pues a simple vista no hay mayor cambio, ¿verdad? Sí. Pero ahí hay un bloqueo en la tabla. Sí. Pero sí, no me percato qué diferente más podría tener. Sí, ya se observa algunos elementos y estoy acá en la cinta de opciones. ¿Ve? Ok. O sea que no le da una opción para, digamos, ponerla en negrita, por así decir. O sea, si usted se fija, todo lo que es la iconografía de fuente, alineación, número, estilos, toda esta parte está bloqueada. Acá, vea, si yo me ubico acá en la fórmula, si usted se fija en la barra de fórmulas, ¿qué sucede? ¿Qué observa? ¿Ileana? ¿Nos apoya? Mira, mira, si yo estoy acá en la columna de total y visualizo la sección de fórmulas que se observa acá. ¿Ileana? ¿Marcela? No se puede actualizarle. ¿Perdón? No se puede visualizar porque está protegida la hoja. Puede visualizar porque está protegida, ¿verdad? Esta tabla está protegida. Si yo quiero borrar acá el 20, mire, la celda o el gráfico que intenta modificar está en una hoja protegida. Para hacer los cambios hay que desproteger, ¿verdad? Y ver en la pestaña revisar para poder desprotegerlo. ¿Mauricio levantó su mano? Sí, solo quería hacer observación que a mí, incluso cuando yo intenté, cuando puse en la selección de FDX, inmediatamente me tiró un cuadro, ¿verdad? Una advertencia, sí. Exacto. No podemos, ¿verdad? No podemos hacer los cambios. Exacto. Muchas gracias, Ana María, por su comentario. Gracias por su participación, ¿verdad? Si yo vengo, por ejemplo, a la celda H9, ¿verdad? Escribo nombre, no puedo, ¿ya? Aquí se puede dar el caso que tal vez este archivo yo lo comparto con todos ustedes como mis colaboradores y a cada uno le asigno una hoja de cálculo. A Mauricio le asigno la hoja de cálculo de contraseñas. A Liliana le comparto la de concatenación, a José Alejandro la de práctica proteger, etc. Entonces, ustedes, ¿verdad? Como colaboradores independientes de cada hoja de cálculo pueden proteger de esta manera. Así, Mauricio no puede ir a la hoja que se llama práctica. Así, Alejandro no puede ir a la hoja de cálculo que se llama contraseña. Y así pueden entrar, mire, porque yo me puedo desplazar en cada una de las hojas. Inclusive, aunque esté el libro protegido, yo puedo entrar, yo puedo ver la información. Ah, pero si yo digo, quiero modificar este dato porque no son 10 las cantidades que tiene el registro número 1, sino que son 30, me da error, ¿sí? Me da error, entonces está protegido. O yo quiero revisar cuál es la fórmula que utilizaron para obtener el precio porcentaje, qué sé yo. Entonces, usted puede ocultar, ¿verdad? Puede ocultar el contenido interno de esa celda. En este caso, fórmulas. En este caso, la aplicación de alguna función que se haya utilizado en una tabla de datos. Ahora, en cuanto a la desactivación de elementos, ¿verdad? Como fuentes, alineaciones, no se puede modificar esa parte. E inclusive, dentro de las opciones de formato de celdas, mire, lo que es el alto, el ancho, no están activas, mire, no están activas. El alto de fila, ancho de columna, no está activo. Insertar, fila, columna, columna de hoja, tampoco. Solamente hoja de cálculo, eso sí se puede porque los desprotegimos. Les protegimos en sí la hoja, ¿ya? Este mismo accionar que acabamos de hacer también está acá en archivo. Proteger, mire, aquí están. Cifra con contraseña, que fue la primera que utilizamos. Proteger hoja, proteger libros. Acá me dice, proteger estructura del libro que evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas, cambiar nombre, etcétera, que fue lo que trabajamos. Proteger la hoja actual, que es lo que estamos haciendo ahorita, controla qué tipo de cambios puedo hacerle a los demás usuarios en la hoja actual. Bien, quiero dejar como teníamos antes esta parte. Bueno, nos vamos entonces a revisar o archivo, información, desproteger hoja. Un, dos, tres, cuatro. Ahora sí, mire, al hacer clic en cada una, ya se visualiza acá el contenido. Ahora, en el menú inicio, mire, ya están activadas todos los elementos, todo el grupo iconográfico de la cinta de opciones. Bien, y así, ¿verdad?, para las demás. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Y de igual manera, pues, también podemos modificar su contenido, ¿verdad? Ya está habilitado para poder hacer algún cambio acorde al contenido en sí de la tabla. Preguntas, dudas o inquietudes, ¿verdad? Repito, son tres accionares los que nosotros, pues, podemos asignar. La protección de la hoja, que hace referencia al contenido, a la estructura de la hoja de cálculo. Cambios en columnas, cambios en filas, formatos, y luego, ¿verdad?, el segundo accionar para proteger el libro. Y uno más que hemos revisado, que es el de cifrar con contraseña. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? ¿Estamos bien? Pulgares arriba. Ok, gracias, Mauricio. Ana María, José Alejandro, Cristian. ¿Los demás? Mayra, Silvia, Telma, Valeria, Verónica. Ok, gracias, María. Muy bien. Teníamos pendiente, ¿verdad?, algo el día de ayer. Voy a dejarte compartir y vamos a abrir el archivo. Gracias, Silvia. Mayra, muy bien. Muy amables por activar ahí los pulgares. De esa manera, pues, también a mí me dan la idea, pues, que vamos desarrollando el ejercicio. O, pues, que estamos, pues, en sintonía, ¿verdad?, o le vamos dando seguimiento a la temática. Bien, abramos, por favor, el ejercicio que dejamos pendiente, el de los índices. Teníamos ahí... Gracias. Bien, me confirma si hemos abierto el archivo, ¿verdad?, el que fue en el que nos quedamos el día de anoche, anoche mismo, el de la validación, ¿verdad? Por ahí realizamos... Gracias. 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 ¿iğane. nos habíamos quedado en este? Ya está, no la encontraba. Bien, aquí está, ¿verdad? En este nos habíamos quedado, hice la explicación haciendo uso de la combinación, ¿verdad?, de la función sí combinada con la función y la función y es una función lógica mire dentro de la cual está compuesta por un argumento o valor lógico pero el primer valor lógico asignado es la celda la cual estoy evaluando en base a la antigüedad mayor o igual que 12 el siguiente verdad el sueldo actual el sueldo actual verdad menor que 1500 ahora bien si yo omito la función sí valor verdadero y valor falso su respuesta va a ser lógica verdad y aquí lo presenté en este otro ejemplo les dejé los dos para que les quedara ahí las dos alternativas si usted se fija pues utilizamos los mismos las mismas pruebas lógicas la antigüedad mayor o igual que 12 y el sueldo menor que 1500 si los dos se cumplen si ambos argumentos son verdaderos su respuesta es verdadero caso contrario falso su respuesta lógica es falsa en estas dos nos da falso en esta nos da verdadero porque 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 tiene 13 años de antigüedad está en el parámetro y su sueldo es de 1382 ambos cumple ahora en el primero indique que utilizamos la función sí porque estoy personalizando el valor verdadero porque estoy personalizando la respuesta falsa vale voy a hacer el mismo ejemplo pero con validación voy a poner acá bono especial 1 y voy a copiar esta misma para acá voy a insertar acá una fila bono especial 2 vale pero esto repito lo voy a hacer con validación datos validación configuración vea que no hay aquí ninguna regla que me diga mire use la función sí o mire use la función suma use la función y no no la hay voy a utilizar personalizada personalizada cuál va a ser la fórmula igual y y c5 es la antigüedad mayor o igual a 12 coma el sueldo el sueldo perdón el sueldo menor que mil 500 fíjense que ahí me parece un signo más no lo he escrito yo sino que al momento de seleccionar la celda de 5 él lo ha tomado esperemos que no me dé error mensaje de error mensaje de error así aquí entonces punto y coma vamos a ver ahora ahí está vea que si en su caso es coma o le da error verifique con el punto y coma mensaje de error bien mensaje de error error no aplica coma verificar aceptar aceptar bono 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 mire no aplica reintentar voy a hacer lo siguiente mire voy a seleccionar y para darle una mejor definición al rango en cuanto al mensaje de entrada bono asigne la palabra bono a sus empleados asigne la palabra bono a sus empleados no a sus empleados asigne la palabra bono cano a sus empleados a su께 harta Bien, preguntas, dudas o inquietudes, aceptar. Entonces aquí está, mire, asigne la palabra bono a sus empleados. Bono no me lo permite cancelar. Voy al siguiente. Bono no me lo permite cancelar. Bono no me lo permite cancelar. Bono, sí. Bono, sí. Bono no me lo permite cancelar. Bono. Bono. Pero mire, tiene mil trescientos veintisiete, sí, pero acuérdese que la antigüedad tiene mucho peso para la asignación del bono. Cancelar. Tiene diez años de antigüedad. Tampoco aplica. Tienes un sueldo de tres mil doscientos cuarenta y cuatro. No aplica. Cancelar. Bien, y esto está dentro de la validación. Muestro las dos alternativas donde usted puede hacer uso de dicha función, ¿verdad? O de dicho, de dicha validación, en caso lo trabaje con validación. Por ende, si usted va a colocar la palabra bono al, al, al empleado, o, o, o en este caso, ¿verdad? Asignarle un dato a un valor, pues, dentro de la tabla. O trabajarlo, pues, directamente como función y definirlo en esta sección. Bien, pregunta, señores. Rapidito, vamos a definir la siguiente. Si tiene bono especial. ¿Qué dice? Dice la sucursal que debe de ser Lima, Callao, o San Isidro, ¿verdad? Para que pueda tener bono especial. No sé si alguna pregunta, eh, respecto a los dos ejemplos que, que utilizamos, dudas o inquietudes. Todo bien, señor. Estamos bien. Ok. Bien, vamos entonces al siguiente. Va, aquí voy a hacer siempre, ¿verdad? Una validación de datos, ¿verdad? Aquí le vamos a asignar la palabra bono especial. Si es, eh, si es Lima, o Callao, o San Isidro. Le vamos a asignar bono especial. Voy a seleccionar el rango. Voy a utilizar la función lógica O. Validación, validación, validación de datos. Aquí está ya, mire, ahí se la habíamos dejado. Ya la tenía la plantilla. Es la que íbamos a asignar. Dice personalizada, mire, O, eh, H5 es igual a Lima. ¿Quién es H5? La celda, la primera. Eh, O, H5 es igual a Callao, o H5 es igual a San Isidro. Estoy utilizando la función O. Voy a hacer lo siguiente. Esta misma función la voy a hacer así aparte. Vaya, bono 2. Para que vean que también funciona directamente dentro de la celda. O, H5 es igual a Lima, o H5 es igual a San Isidro. Ay, lo borré, perdón. O, H5 es igual a Lima, lo borré cuando lo estaba escribiendo. Eh, O es igual a Callao, o H5 es igual a Callao, o H5 es igual a San Isidro. Ahí está. Mira, esta misma función es la que hemos utilizado dentro de la validación. ¿Vale? Va. Verdadero. Mira, ¿por qué? Porque es Lima. Me voy a la siguiente. Verdadero es Callao. Falsa, pueblo libre. Verdadero es Callao. Barrios altos. Falsa. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer si deseo asignar una respuesta diferente? Por ejemplo, aplica bono, no aplica bono. ¿Qué tendríamos que modificar sobre esta función? ¿Qué tendríamos que modificar sobre esta función? Kevin Wilfredo. ¿Qué podría modificar si yo quisiera que no fuese la respuesta verdadera o falsa? En ese caso se pondría entre comillas el resultado que preferíamos que salga. aquí, aquí no, aquí no lo puedo hacer, aquí no, ¿verdad? Aquí, o sea, aquí similar a la función y, este es su sintaxis, este es su sintaxis real, o valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3, valor lógico 4, me soporta creo que hasta 262. Creo que hasta 262 pruebas lógicas. Si es Lima, o si es Callao, o si es San Isidro, esta celda, ¿verdad? Si una al menos se cumple, es verdadera. Ahora, para poder realizar, ¿verdad? Lo que le indicamos, yo tendría que utilizar la función sí, anteponerla a la función o. Entonces, todo esto, señores, queda como prueba lógica de quién, de la función sí. Aquí ya puedo personalizar, mire, ya cambió la sintaxis, ¿note? Ha cambiado la sintaxis totalmente. A establecer el valor verdadero, aplicabono, aplicabono especial. Punto y coma, no aplica. Entra, va, mire. Ya el resultado es diferente. La respuesta lógica. Aplica, mire, aplica abono, ¿por qué? Porque es Callao, está dentro de los, de las, de las pruebas lógicas. No aplica, aplica abono especial, no, no, no. Sí, 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 etcétera. Vale, se los dejo. Véalo, véalo, evalúe la sintaxis, en todo caso. director, en estas tres femeninas. Cuatro, acto y sí, 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 sí. Vale, várez, señor. Voce que… ね, me vealúe la sintaxis en lo hitting. Salimos de los demás y você. Continuar. Serie. Lo rearon. Vamos a ella. 3000 000 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 skambole Resort aiming winen lo imprimut profile. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? Se comprende la estructura de la función que estamos aplicando, vea de qué tanto lo he mostrado dentro de lo que es la validación, como también dentro de una forma separada dentro de las celdas como una función independiente fuera de la validación. Porque si usted se fija qué diferencia es la validación, aquí automáticamente se asigna. En cambio, acá no. Acá usted tiene que escribirlo. Bono, si lo permite. Bono, si lo permite. Bono. Vamos a ver, aquí si lo permitió. Vamos a revisarlo. Lo voy a... Sí, porque en Pueblo Libra no tendría que verlo permitido. Bueno, aquí está. Sí, solamente esas tres. No sé si les sucedió a ustedes lo mismo. ¿Me indican, por favor? Sí, a mí también me lo permitió. En Pueblo Libre. A ver, Bono. Sí, no tuvo que verlo aplicado. Acá. Acá no tuvo que verlo aplicado en estas. Datos, validación. Validación. Sí, porque aquí sí, exacto, ¿verdad? Nos dio. No, no, no cambia, ¿verdad? Porque según la estructura que nosotros hemos definido, indicándole, ¿verdad? En sí, este, con la función o, ¿verdad? Combinada, pues, con la función sí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya quiero verificar de nuevo. Vale. Acá, ¿qué es lo que vamos a asignar? Vale. ¿Cuánto de bono le quiere usted asignar a Lima? Por ejemplo, 100. Mil, si lo permite. Es callado, le va a poner una, un bono especial. Sí, 500. Pueblo Libre, le quiero asignar 3.000. También me lo permitió, no tuvo que haber colocado. Ah, me dicen a María de que no se lo permite. Ajá. Sí, porque no lo tendría que permitir. ¿Por qué? Porque ya está validado. Voy a volver a revisar, a menos que la haya borrado la validación. Me comparten, por favor, los demás. Me dan una opinión. Por favor, indíquenme si les funciona o no. No, sino que voy a volver a revisar. Datos, validación, validación. Aquí está. Personalizar. Sí, aquí está. Bueno, está asignada. Bien. 10, que lo permite. 200, 300. Ahí está. Ahí está. No lo permite. Cancelar. Ahí está. Le pongo 3.000 tampoco. Revisen, por favor. Ok. Bien. Pregunta, señores. ¿Dudas o inquietudes al respecto? No. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta acá, entonces. Agradezco su atención, ¿verdad? Y la, el aporte que hemos presentado, ¿verdad? A la clase de esta hora. Les agradezco. Y, pues, que tengan un feliz descanso. Bendese anoche. Nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, hermana. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Yo, 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 yo.